Hola, bienvenidos a un nuevo video, el presente es para informarles que ya está disponible Sword of Convalaria, de manera global para dispositivos móviles y PC, siendo este último accesible desde la página oficial o desde Steam. Recuerdo que dicho juego no tardó en confirmar esta versión, la cual llegaría al resto del mundo, y finalmente llegó el momento prometido, además el desarrollador comentó que desea también lanzarlo en consolas, así que pueden esperar novedades para la suya en el futuro. Por si alguien no vio el video anterior acerca de Sword of Convalaria, aclaro lo siguiente, primero que el idioma del texto de la presente versión global se encuentra en inglés, japonés y coreano, mientras que las voces están disponibles solo en estos dos últimos. Segundo, y de seguro lo más evidente, su gameplay es del tipo táctico basado en turnos con un apartado visual pixelado. Tercero y más destacable, su contenido y núcleo del gameplay se divide en dos. Cuando recién empiecen van a seguir una sola historia, van a apreciar lo típico de un título para móviles, lo cual incluye el sistema del gacha de personajes. No obstante, en algún momento, si continúan progresando, van a desbloquear el segundo modo de juego globalizado, el cual posee varias tramas debido al flujo de diversas líneas temporales. Además, incluye su propio inventario de artículos varios, equipo, personajes, recursos, entre otros. Sí, escuchaste bien. Mientras que el primer modo, el inicial, es a lo que están acostumbrados los usuarios de juegos para móviles, incluyendo el gacha de personajes, el segundo modo es a lo que están más acostumbrados los usuarios de juegos exclusivos para PC y consolas. No hay gacha y la historia se pone más interesante aún. Cabe recalcar que lo conseguido en un modo no se puede utilizar en el otro. Son como dos juegos en uno e independientes. Bien, terminé con la explicación y llegamos al final del video. En lo personal, este juego me gustó mucho cuando lo probé en su versión para Taiwan. Sin embargo, tuve que dejarlo, pese a que me continuaba gustando, por falta de tiempo. Progresar en ambos modos de juego requiere bastante tiempo libre. O al menos esa es la sensación que tuve en aquel momento y espero que no les pase de la misma manera. Con eso dicho, me despido. Muchas gracias por su tiempo, por haber observado este material y por escucharme. Muchísimas gracias por suscribirse al canal y por su apoyo a mí personal. Les deseo lo mejor y buena suerte en sus invocaciones. Nos vemos.